Bueno, profe Mari, bienvenidos y por supuesto que nos cuenten cómo los ha recibido Guayaquil, Ecuador. Bueno, buenas tardes, un saludo muy especial para usted, saluda, para todos los que asisten a esta rueda de prensa. Bueno, cómo nos ha recibido, con calorcito, pero bien, bien. Bien, llegamos muy bien el día martes acá, y bueno, y esperando el día del juego, el día domingo, el debut contra Chico. Buenas tardes a todos, espero usted muy bien, y bueno, como dice el profe, bastante calorcito, pero bueno, estamos todos contentos para empezar el suramericano. Bueno, pues ahora sí, iniciamos con esta ronda de preguntas, por favor, inicia Paula Fresnea, se alista Match Day Woman, que supongo que ahí también está alguien, pero bueno, Pau, inicia. Salud, muchas gracias, profe Mari José, un abrazo para los dos hasta Guayaquil, mucho éxito en lo que va a ser este inicio de suramericano. Bueno, profe, no hay presiones de nada, porque ya se están clasificados al Mundial, obviamente vamos a hacer sede, ¿cómo se va a tomar este torneo? ¿Qué le va a permitir ver? Y le hago preguntas sobre la jugadora que está a su lado, ¿va a seguir siendo su capitana? Y para Mari José, Mari, este ya es un nuevo proceso, vienes de la sub-17, ahora la sub-20, ¿cómo te sientes? ¿Y qué vas a aportar? ¿Cuál es la experiencia que vas a aportar ahora a ese nuevo proceso con la sub-20? Un abrazo para los dos. Bueno, buenas tardes, Paula. Bueno, hablamos, se habla mucho de la presión, ¿cierto? A ver, nosotros venimos ya acá, Colombia está clasificado al Mundial que va a ser en nuestra tierra en el mes de septiembre, pero al igual nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad de representar al país. Y venimos acá, como hemos ido a todos los torneos, a Mundiales, a Sudamericanos, es en un paso a paso, en un paso a paso, a bregar y a intentar estar siempre disputando los torneos a donde vamos. Ahora el primer objetivo es clasificar al hexagonal final, y después de clasificado el hexagonal final, vamos partido a partido, y si mi Diosito nos da la posibilidad de estar nuevamente en una final, la vamos a buscar. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que, como tú dices, ya vengo en el proceso hace mucho rato y espero aportarle al grupo lo que he venido aprendiendo en esos dos años, a nivel personal, a nivel individual. Esperamos poder competir, poder dar lo mejor de cada una de nosotras. Yo creo que ya nosotras nos conocemos, ya tenemos mucho trabajando, entonces es como aportarle desde mi posición, desde mi liderazgo, y desde que la muchacha me ven de pronto como un poquito de referente, ayudarlas y apoyarlas a que se sientan tranquilas, a que se sientan cómodas, y a que puedan dar su máximo potencial dentro del campo. Buenas tardes, profe, buenas tardes, Mari, qué alegría volverlos a ver. María Fernanda Franco para Match Day Woman. Juan, quería saber, profe, obviamente después de que nos contestas esto que preguntó Paula de a qué viene la selección Colombia, me gustaría saber, estas jugadoras que llevas a Ecuador para este suramericano, ¿se te queda gente por fuera que después vas a tener que mirar para el proceso? ¿O esta es la nómina que tentativamente estás pensando para el mundial? Porque hay una diferencia acá entre lo que normalmente pasa en un suramericano, porque ya se tiene que pensar sí o sí a futuro, no es tanto como el día a día, sino a pensar a futuro, de pronto algunas jugadoras que están lesionadas, de pronto otras que no puedan estar. ¿Cómo está pensado el proceso en Carlos Paniagua, pensando en este suramericano en la nómina, y la que va a llegar al mundial, que obviamente tenemos muchísimas expectativas aquí en Colombia? Gracias, y para Mari me gustaría saber cómo se enfrenta un torneo donde es rico ganar, pero sin la presión de tener que clasificar. Bueno María Fernanda, un saludo muy especial. A ver, nosotros afortunadamente en un gran porcentaje trajimos la mejor nómina. Todas las jugadoras que hemos tenido a partir de finales del 2021, o sea, las del proceso, las que estuvieron en el suramericano sub-17 en Uruguay, en el suramericano sub-20 en Chile, en los dos mundiales, tanto el de Costa Rica como el de la India. Y bueno, desde el año pasado venimos trabajando, que la federación nos regaló muchos partidos internacionales de preparación también hacia la Copa del Mundo. Estuvimos jugando cinco partidos en Uruguay, en el torneo Evolución con Mebol, después tres partidos en México, y a principio de año, ahora en febrero, estuvimos jugando dos con Estados Unidos. Y nosotros llegando al hexagonal final acá, en este suramericano, serían nueve partidos. Y eso es muy importante de cara a lo que estamos buscando. O sea, que las jugadoras tengan mucho roce y mucho ritmo de competencia internacional. Y bueno, y se nos queda claro, en este momento, en este suramericano, dos jugadoras por fuera del proceso, como Linda Caicedo y Ana María Guzmán. Ana María Guzmán recuperándose de una lesión, ya está en trabajos de campo. Y Linda Caicedo, que antes, ahora de la fecha FIFA, con la selección de mayores, tuvo una lesión muscular, pero nosotros no estábamos contando con ella para este suramericano, sino que contamos con ellas dos al campeonato del mundo. Y una jugadora tampoco que tuvimos el año pasado en la preparación, que no nos acompaña a este suramericano, que es Valery Loboa, delantera del Deportivo Cali. Entonces, hay acá, hay acá en Guayaquil, en Ecuador, un equipo muy competitivo, en el cual nosotros tenemos mucha gratitud con todos los clubes de la Liga Femenina Profesional en Colombia, porque de verdad que estas jugadoras llegaron muy bien, muy bien, en la parte física, en la parte técnica, en la parte conceptual, y eso demuestra la calidad de nuestra Liga. Hola María, como lo dijo el profe Hara Rato, no tenemos como esa presión de ir por una clasificación al mundial, pero igual vamos a salir a competir paso a paso, vamos a ir así, pues como acabo de decir, paso a paso, queremos ser campeonas, pero eso lo vamos a ir ratificando partido tras partido, y bueno, no hay presión, pero igual la competencia y la exigencia yo creo que es la misma. Gracias María José, Vanessa Cantillo de FF Colombia. Bueno, profesor, primero para usted, ¿cómo se comparan los dos estilos de juego de ambos equipos, y cómo podría usted contrarrestar esa táctica que se pueda traer Chile para este partido? Y para María José, bueno, ya es una jugadora de mucha experiencia en este tipo de torneos, etc., ¿cuál crees que va a ser ese aspecto más emocionante, esa chispa que le pueda dar este partido para el debut en el campeonato? Bueno, Vanessa, muy buenas tardes. A ver, nosotros tuvimos el año pasado la posibilidad de jugar contra Chile en Uruguay, en el torneo de evolución con Mebol, es una selección de muy buen pie, aguerridas, y bueno, nosotros ahora lo más reciente, lo más reciente de Chile, nosotros habíamos visto dos partidos que tuvieron hace una semana y media en Uruguay, estuvieron también preparándose para este suramericano, y lo más importante de nosotros es que, a ver, primero, ya jugamos con el rival, tenemos cierto conocimiento, y que hoy el cuerpo técnico vamos a estar en el estadio viendo el primer partido de Chile frente a Brasil, a segunda hora, porque a primera hora juegan Venezuela y Bolivia. Entonces, ya nos conocemos, inclusive jugadoras de Chile que también estuvieron en el proceso sub-17, en donde jugamos muchas veces nosotros, en ese proceso de camino al Mundial de la India, jugamos en cinco oportunidades contra Chile, y bueno, esperemos a ver que lo más reciente, lo que trajeron acá al suramericano, lo vamos a ver hoy en la tarde frente a Brasil. Hola, Vanessa, yo creo que lo más importante para el debut va a ser el orden, la tranquilidad, tenemos que estar muy tranquilas, no confiadas, pero debemos de salir creyendo en lo que hemos trabajado, en el gran equipo que somos, y yo creo que eso van a ser piezas fundamentales para que el debut sea más tres puntos. Entonces, esperamos salir a hacer lo que hemos venido trabajando con mucho orden, con mucha tranquilidad, y a competir como siempre. Saludos cordial, profe Fututo, María y José, mucho gusto, Mauricio Arevalo, para Triunfo Estéreo de Saboya Boyacá, para Rafa Gólin Ares en Medellín. Para el profe Paneagua, profe, lo hemos entrevistado esta vez, cuando el de Amistosos en Estados Unidos, usted comentó, la base de la selección sub-17, esta base de la selección sub-20, que van a estar prácticamente integradas para este sudamericano, y vemos acá en el listado, en la convocatoria, que vuelve a tener la confianza, más que todo en una de las porteras más eficientes que hemos visto en el último tiempo, que es Luisa Agudelo. Ya vemos que tuvo la madurez, después de esa responsabilidad de proteger el pórtico, en el Mundial, y después de su sudamericano pasado, y ahora para volver a vestir, y posiblemente como capitana, el porqué de esa confianza, para preguntarle ahí al respecto, y para Mari José, ¿cómo ve esa nueva expectativa, y en una alta temperatura, ya como es Guayaquil, para afrontar lo que son cuatro partidos de forma seguida, y si clasifican llegar a nueve, a nueve y mantener o dosificar el acondicionamiento físico durante todo el torneo? Bueno, Mauricio, muy buenas tardes. A ver, Luisa es una jugadora que la hemos tenido en todo el proceso, desde que yo llegué acá de nuevo a trabajar en federación, con estos proyectos femeninos, es una jugadora que, Luisa, es una jugadora y una arquera que nos da mucha seguridad, mucha tranquilidad, que a su corte de edad, pues ya tiene experiencia inclusive en las tres elecciones, en las sub-17, en las sub-20, en las mayores, y que ella viene hace poco también de ser subcampeona suramericana, y obtener la clasificación al Mundial de República Dominicana, Luisa, sí fue la capitana del sub-17, la capitana acá del sub-20 va a ser María José Álvarez, y bueno, esperemos, esperemos que nuestra arquera Luisa siga sumando experiencia, porque yo sé que dentro de muy poco, y ojo, dentro de muy poco, que puede ser Juegos Olímpicos, puede estar defendiendo el arco de Colombia. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que, como le decía a María Fernanda, perdón, a Vanessa, también en la anterior pregunta es tener mucho orden, o sea, va a ser fundamental creer mucho en el trabajo que hemos venido trabajando, también la recuperación pues desde que llegamos ha sido muy buena, hemos llevado dos días haciendo crioterapia, haciendo muy buenos estiramientos, y yo creo que eso también es muy fundamental, la hidratación, pues pequeñas cositas que son importantes para que nos pueda rendir el alto nivel hasta los nueve partidos que queremos jugar, entonces esperamos seguir así, seguir juiciosas con todo lo que nos está planteando el cuerpo técnico para poder así pues llegar a la final y poder ganar. y tener esos ajustes de cara al debut, y para María José, ¿qué análisis tiene de ese grupo competitivo que le toca a Colombia y nuevamente se enfrentará a Brasil, los campeones y las subcampeonas del sudamericano en un solo grupo? Bueno Leider, un saludo muy especial, a ver, nosotros cada que vamos a los sudamericanos siempre nos toca descansar en la primera fecha, así fue en Uruguay, en Chile, en el pasado sudamericano, hace poco en Paraguay, y bueno, yo creo que nos va bien, nos va bien porque nosotros buscamos mucha información de los rivales y sobre todo el primer rival y a veces en sus 17 no es tan fácil encontrar mucha información de los rivales, entonces al descansar la primera fecha tiene uno esa posibilidad de ir, de observar, de analizar y de trabajar el partido ya con un conocimiento muy grande del rival. Ahora, ahora en este sudamericano se presenta igual, nosotros, como dije ahora, ahora salimos para el estadio antecitos de las cuatro de la tarde a ver el doblete de hoy, Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, y es muy importante lo de hoy porque la primera fecha es Chile, la segunda fecha es Venezuela y bueno, y vamos a ver los cuatro rivales del grupo. Entonces, nosotros esperando que nuestra selección responda bien y lo dije ahora también, lo dije, la selección está bien, está bien, las veo muy bien en lo físico, muy bien en lo mental, ya no son las mismas niñas con las que comenzamos proceso en el 2021, a finales del 2021, sino que ya es un equipo muy maduro y sabe qué es representar a un país. Hola, ¿cómo estás? Las expectativas siempre que uno viene a jugar un torneo son muy altas, pero a mí no me gusta poner un rival por encima del otro, yo digo que acá todos son importantes, todos vienen por lo mismo, todos vienen a competir y como dije anteriormente, esto es un paso a paso, nosotros vamos paso a paso, esperamos ir cumpliendo partido tras partido para lograr el objetivo. Buenas tardes jugadora, esperando pues dándole suerte en este sudamericano que se aproxima y pues que sea un buen debut frente al Chile, ¿no? Y bueno, para el profesor es teniendo en cuenta o que ya se acerca al mundial también, ¿no? Que puede ser una competencia preparatoria, preguntar acá en Colombia, ¿cómo se ha preparado el equipo para afrontar este sudamericano? Y para la jugadora, ¿cómo está anímicamente el equipo para enfrentar esa competencia que pues también es muy importante para ellas y en su crecimiento también profesional? Bueno, David, buenas tardes y muchas gracias a él por los buenos deseos. Bueno, ahorita había comentado que nosotros el año pasado tuvimos con esta selección sub-20 un rodaje internacional, partidos internacionales y todo y todo es de preparación al mundial, cinco partidos del torneo de evolución con Mebol que fue en Uruguay, que fue un sudamericano y tres partidos en México, más los dos partidos con Estados Unidos que jugamos en febrero, ahí van diez partidos, nosotros acá llegando a la hexagonal final serían nueve, diecinueve y después nosotros en el mes en el mes de mayo del 27 al 5 de junio el 27 de mayo al 5 de junio estaremos en Francia jugando otro la Copa que era el anterior torneo Esperanzas de Toulon pero ya ya cambió de nombre y bueno y todo esto es con miras al mundial pero ahora pero ahora lo más importante para nosotros es realizar un buen suramericano un buen suramericano donde para nosotros el partido más importante es el primero y es el el del día domingo y así vamos y así vamos paso a paso buscando estar en el hexagonal final hola David respondiendo a tu pregunta yo creo que el grupo anímicamente está muy bien este es un grupo que ya se conoce es un grupo que es muy especial por lo que pasa en la India por todo el tiempo que llevamos juntas y esperamos que esa actitud y ese compañerismo y esa familia que tenemos acá tenga reflejado dentro del campo yo creo que hasta el momento hemos venido haciendo las cosas bien entonces esperamos seguirlo ratificando en este suramericano muy buenas tardes profesor Paniagua Mario muy buenas tardes bueno yo quiero y por fortuna finalizando los dos le doy un mensaje a la hinchada a la hinchada tricolor para que empecemos entusiasmarnos con este equipo porque se viene el mundial se viene la primera cita orbital en nuestro país y siempre el fútbol femenino sacando la cara por el fútbol trayéndonos muy buenos resultados entonces quisiera que nos brindaran un mensaje para apoyarlos como siempre y que la selección siempre tenga los mejores resultados bueno Carlos muy buenas tardes a ver nosotros cuando salimos al suramericano sub 17 en el año 2022 en el mes de marzo nosotros nos fuimos como como muy en una selección que viajó con un perfil bajo y la selección fue creciendo fecha a fecha en ese suramericano y se fue ganando el cariño de la gente en Colombia y ni se diga lo que fue el campeonato del mundo en octubre del mismo año del 2022 en donde nosotros vamos a y conformamos un grupo bastante difícil que era con España que era el actual campeón del mundo y México el actual subcampeón más China y el equipo en cada presentación fue mostrando jerarquía fue mostrando aprendizaje un equipo que venía madurando y bueno y llegó un momento llegó un momento que todo un país se unió alrededor de esa selección y nosotros como usted lo dice Carlos y es y es muy buena su pregunta porque nosotros venimos a este suramericano al igual que cuando salimos al suramericano de Uruguay en el 2022 con ellas venimos con con esa ilusión y con ese sueño que partido tras partido para nosotros el partido más importante más importante es el que viene y es el del día domingo y nosotros en cada partido queremos como estar invitando a la gente en Colombia a que crean esta selección y que tengamos un gran apoyo durante el campeonato del mundo que va a ser en el mes de septiembre en nuestra tierra que más Carlos yo creo que ahí juntándome a lo que dice el profe es decirles que esta selección siempre va a salir a la cancha a dar lo mejor nosotras desde que empezamos el proceso como dice el profe hemos venido evolucionando partido tras partido y eso lo vamos a seguir haciendo venimos con la misma ilusión de hacer un buen torneo de representar bien a nuestro país yo creo que para todas nosotras y para el cuerpo técnico cuando nos ponemos la camiseta eso es un orgullo y simplemente por el hecho de estar acá tenemos que trabajar para eso y a la gente decirle que siga creyendo en esta selección que nosotros siempre todos los 32 que estamos acá vamos a salir a siempre dar lo mejor para que Colombia esté en lo más apto bueno profesor María José muchísimas gracias por atender todas las inquietudes de nuestros colegas muchos éxitos en este sudamericano y Dios los bendiga muchas gracias a todos y Dios los bendiga y Dios los bendiga y Dios los bendiga y Dios los bendiga